Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a presentarles la solución general, o la solución a la ecuación lineal general. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, bueno, pues a lo que entendemos como ecuación diferencial lineal de primer orden general es a la ecuación diferencial en la que, tomémosle aquí con color negro, la ecuación y' más p de x por y igual a una función g de x. Esta es nuestra ecuación diferencial lineal general de primer orden, y para solucionarla, pues lo que buscamos es como llevarla a una forma en la que sea fácil integrar como cuando uno tiene una ecuación así, cuando uno tiene y' igual a 2x, que como ustedes saben, esta ecuación es diferencial particular, pues es fácil de integrar cuando usted tiene en el lado izquierdo la derivada de una función, y en el lado derecho una función exclusiva de x. Entonces cuando eso pasa, es fácil de inferir cuál es la solución, en este caso, como sabemos, la solución es de igual a x2, más la constante de integración. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a llevarla a una forma que sea integrable, que sea fácilmente integrable. Esa forma fácilmente integrable se logra multiplicando esta ecuación por un factor que llamaremos factor integrante, por eso, porque la hace fácilmente integrable. Entonces, ese factor lo vamos a, usualmente se denota con la letra griega mu, es una función de x2, es una función de x, y lo llamamos factor integrante. Factor integrante. Entonces, bueno, pues al multiplicar esta ecuación por ese factor integrante, obtenemos mu, mu por y' más mu por p por y igual a mu por g, en donde he omitido la x como para hacer más simple la escritura. El que, para hacer que sea fácil de integrar, este término es el que le sugiere a uno que debería seguir haciendo. el término mu, phi prima. Porque, como sabemos, ese mu, una función, por la derivada de otra, hace parte de una fórmula de la, de sobre derivación de un producto, en las reglas de derivación que vimos en cálculo 1, en la que aparece no solamente mu y phi prima, sino, a mu prima y a y. Y que eso, en definitiva, es la derivada de mu por y. Es como queremos que el lado izquierdo nos quede este, la derivada de mu por y. Entonces, lo que tenemos es que agregar a mu y prima, a mu y prima, este otro. Este otro término que aparece acá. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer a la ecuación es agregarse, y para que nos resulte una ecuación equivalente, lo agregamos y lo restamos. Entonces, nos quedaría mu y prima que teníamos, el que vamos a agregar, más mu prima y, le restamos, mu prima y, para que la ecuación resultante sea equivalente, el que traíamos es más mu pi igual a mu por g. Entonces, agrupamos los que requerimos, entonces, estos dos que van a ser mu y prima más mu prima y y estos dos de acá, pues los vamos a agrupar más, sacando, en ese caso podemos sacar factor común y nos quedaría mu p menos mu prima por g y acá nos quedaría mu por g. Entonces, bueno, para ya tener ahora sí lo que queremos, pues sabemos de qué, este por derivación de un producto es el que necesitábamos, la derivada de mu y, del producto de mu y y, este otro término es el que nos nos molesta, el que queremos eliminar, mu p menos mu prima por g igual a mu g. Entonces, si eliminamos este que voy a señalar, ya tendríamos la forma integrable que queríamos. Entonces, si eliminamos este. Entonces, necesitamos saber cómo debe ser ese factor integrante para que este término se haga cero. Necesitamos saber cómo debe ser el factor integrante mu para que mu por p menos mu prima sea cero. Si el es cero, al multiplicarlo por y también te va a dar cero. Entonces, ¿y cómo debe ser? Pues, mira, despejemos, entonces nos quedaría mu por p sería mu prima y si integras con respecto a x tendrás, bueno, entonces, esa es una ecuación diferencial separable, entonces me quedará p igual a mu prima sobre mu y pues, así si integras con respecto a x a ambos lados tendrás que la integral de p con respecto a x que es una función de x es el logaritmo natural del valor absoluto de mu no le vamos a agregar constante integración porque lo vamos a considerar cero porque nada más necesitamos una de las mu que nos sirva que haga cero ese entonces no vamos a aquí a considerar más constante integración y vamos a despejar a mu entonces porque queremos pues saber exactamente cómo va a ser esa mu entonces para eso elevamos la exponencial a ambos lados e a la integral de p de x de x va a ser igual a mu y así vemos de que hemos encontrado cómo debe ser por lo tanto mu debe ser como función de x debe ser e a la integral de p de x de x para que para que el término que teníamos allá se hiciera cero y me quedara una ecuación integrable entonces para que mu p menos mu prima sea cero para que mu p menos mu prima sea cero y así obtener y así obtener la ecuación integrable integrable o fácilmente integrable mu por y prima igual a mu por g entonces ya con eso uno integra con respecto a x y le queda que mu por y es la integral de mu g y ya cuando tienes así vamos a mover la ventana para acá entonces y la despejas y te queda bueno aquí consideras esa constante de integración que te resulta de esta integral y así va a ser la integral de mu g más c sobre mu que es la ecuación la ecuación la fórmula general la fórmula general general de solución de una ecuación lineal o la solución de la ecuación lineal general fórmula general para resolver una ed lineal ordinaria de primer orden esta es eso es lo que les quería presentar muchas gracias